Saludos, barfnáticos. Hoy vamos a realizar una nueva receta de dieta barf para perros, en esta ocasión para nuestra perra Gea, una labradora de 5 años, muy bonita y activa, que está totalmente saludable. Vamos a preparar un menú con carne de pavo, el cual lo vamos a suplementar con un suplemento llamado Aniforte Barf Complex, que es bastante completo y está muy bien. ¿Estáis preparados? Vamos a ver cómo se hace la receta y cómo se la toma nuestra perra Gea. En primer lugar deberás acceder a la calculadora de dieta barf de mi página web. Te dejo un enlace en la descripción. Rellena todos los campos que te indique y obtendrás la cantidad de alimento diario que debe de comer tu perro. Hay quien da de comer todo el alimento de una vez a sus perros. A mí me gusta dividirlo en dos veces, por lo que vamos a ofrecer por la mañana esta receta y por la tarde-noche le ofreceremos una carcasa de pollo a nuestra perra Gea. ¿Por qué solo una carcasa de pollo? Porque la cantidad de vísceras y fruta y verdura ya la voy a ingerir durante este primer plato. Como pueden ver, la elaboración es muy sencilla. Simplemente pesamos las cantidades y si tiene que comer el perro un kilo y le das medio kilo, simplemente asegúrate que a lo largo del día tome en porcentajes adecuados todos los alimentos que corresponden a la dieta barf. Ahora mismo estamos agregando el suplemento Aniforte Barf Complete. Os dejo aquí un vídeo donde os explico lo beneficioso que es y todas las propiedades que tiene. También tienen un enlace en la descripción a este suplemento y a otros artículos interesantes. Ahora, como pueden ver, le ofrecemos a nuestra perra Gea el alimento. Retiramos primero el hueso carnoso para que así se coma todo el suplemento con las verduras, vísceras y demás primero. En esta ocasión ha resultado que las fresas estaban un poco ácidas y Gea no se las ha querido comer. Yo se las he ofrecido con la mano a ver si así se las quería comer, pero aún así nada, como pueden ver ahora. Así que simplemente si tu perro no quiere comerse la fruta, la puedes picar con un poco de carne o también le puedes dar pues directamente otra fruta diferente que si le guste a tu perro. A la hora de agregar huesos carnosos, yo como tengo perros grandes y tengo ya experiencia con la dieta barf, pues no tengo problema en ofrecerle los huesos carnosos enteros. Entiendo que muchos de ustedes os da pánico darle a vuestro perro un hueso, aunque sea una alita de pollo o cualquier tipo de hueso entero. Para ello existen diferentes trituradoras que son aptas para huesos o empresas que venden los diferentes menús completos y triturados como es el caso de Natura Barf, que es una empresa que os quiero recomendar, que sus menús son bastante buenos, económicos y además tiene una muy buena oferta para nuevos clientes que os dejaré en la descripción. Suscríbanse y denle un like si les ha gustado este vídeo. Próximamente subiremos más vídeos de recetas para perros y gatos. Hasta la próxima.